En pleno desarrollo, en vivo y directo, nos vamos a lo que es la sala de prensa, Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Vamos a escuchar la palabra del Ministro Néstor Reverol Torres. Ministro, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Tal como lo informamos en un comunicado oficial el día de ayer, la convocatoria antidemocrática realizada por la derecha terrorista llamado Plantón Nacional ha generado focos de violencia y de terror emprendidos por dirigentes opositores e encabezados por Julio Borges, los cuales pretenden alterar la paz y la cotidianidad de nuestro país. Este Plantón Nacional, lo único que pretendía con sus hechos terroristas, era afectar el sistema de distribución y abastecimiento del país, nuestros alimentos, combustible, gas doméstico, etc. Su frustración ha exacerbado la violencia y ha cobrado la vida de víctimas inocentes enlutando nuevamente a familias venezolanas. Vamos a ver un video donde se puede evidenciar todos los actos terroristas cometidos ayer en algunas regiones del país. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. Adelante, video. ¡Gracias! Llamado a este plantón nacional por esta derecha terrorista, el día de ayer fueron detenidos cuatro personas en el municipio Chacao del estado Miranda, cuatro personas que se dedicaban en los alrededores de la segunda avenida de Altamira en el sector Juan Bosco a extorsionar a los transeúntes y amenazarlos con destruir los vehículos. O los bienes, así como también cobrarle a los diferentes establecimientos que se encontraban a los alrededores de la plaza Altamira, entre ellos una menor de edad, tres personas de sexo masculino mayores de edad detenidos por la policía del municipio Chacao y que fueron puestos a la orden del ministerio público ya que fueron convocados por la derecha terrorista a cometer actos violentos y vandálicos en ese municipio y se encontraban extorsionando a personas transeúntes que pasaban en ese momento por esa zona de Altamira. Igual queremos informar los sucesos ocurridos en el estado de Carabobo el día de ayer, donde lamentablemente fueron heridos dos funcionarios del cuerpo de policía estadal de Carabobo, que responden al nombre del supervisor agregado, Jorge David Escandón Chiquito, de 37 años de edad, recibió un impacto de bala de largo alcance en virtud a que perforó, el impacto de la bala perforó su casco de protección que cargaba y recibió un herida por arma de fuego en la región frontal, en la cabeza, y se encuentra en estado crítico bajo pronóstico reservado. Igualmente en el mismo sitio recibió una herida de bala en la parte inferior de la pierna derecha el oficial agregado Reinaldo Alberto Alvarado Jiménez, de 32 años de edad, quien se encuentra fuera de peligro. Estos hechos se ocurrieron en la autopista, la variante, la autopista del este, que conduce la vía hacia Nahuanagua, específicamente en la organización Palma Real, adyacente al centro comercial DACA. Ya el 6CPC, conjuntamente con el Ministerio Público, están haciendo todos los levantamientos planimétricos e isométricos, así como las investigaciones de campo para dar con estos responsables, estos francos tiradores de la MUC, que fueron quienes le causaron esta lesión a estos funcionarios. Igualmente en el estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita, en el sector La Isleta, específicamente en el frente al almacenador a Caracas, municipio Mariño, en el estado de Nueva Esparta, se desarrollaba una manifestación violenta con 300 manifestantes dirigidos por la diputada Jané Fermín, donde estas personas en actitud violenta le lanzaron bombas Molotov a una unidad de transporte de la Guardia Nacional Bolivariana, en donde ocurrieron pues su quema en totalidad. La unidad de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana para transportar guardias nacionales fue quemada en su totalidad por este hecho, se señala como dirigente de esta acción violenta la diputada Jané Fermín, y se encuentran detenidos 18 personas, entre ellas cuatro menores de edad, que están siendo puestos a orden de las autoridades con competencia en materia de menores, y los 14 detenidos mayor de edad están siendo puestos a la orden de la justicia penal militar por cometer los delitos de daño a bienes pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queremos también informar, lamentablemente, los hechos ocurridos en el estado de Tácher en el día de ayer, donde lamentablemente perdió la vida el joven Luis José Álvarez Chacón, de 18 años de edad, en la Plaza Bolívar, en la localidad de Palmira, municipio Huásimo del estado Tácher, este joven se encontraba manifestando conjuntamente con una turba de personas en el momento que atacaron, saquearon y quemaron la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Palmira. Igualmente, el CICPC, conjuntamente con el Ministerio Público, están siendo todas las investigaciones de campo y las planimetrías respectivas para establecer la responsabilidad de las personas que causaron la muerte de este joven. Igualmente, en el estado Táchira, en el sector Capacho Nuevo, municipio de Independencia, también falleció el ciudadano Diego Armando Hernández Barón, de 32 años de edad, quien se encontraba cumpliendo su servicio como mototaxista y en ese momento recibió un impacto de bala en el esternón, falleciendo en el Hospital Capacho Nuevo. Señor de 32 años de edad, líder, militante del PSV, líder de la comunidad y era encargado en el municipio de la coordinación de todos los comités de abastecimiento y producción de los CLAP. Igualmente, queremos informar que en el estado Barina, en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, específicamente, falleció el joven Jason Nathanel Mora Castillo, de 17 años de edad, en la población de Ciudad Bolivia, en el municipio Pedraza del estado Barina. Este joven se encontraba también en una manifestación, originándose una confrontación, una situación irregular, y recibió un disparo en la región infraorbital derecha, sin orificio de salida. Y, lamentablemente, hoy a las 6 de la mañana, falleció en el Hospital Luis Razzetti de Barina. En estos casos, ya el Ministerio Público ha tomado todas las acciones para dirigir el proceso de investigación, así como también los funcionarios del 6CPC, todas las experticias isométricas, planimétricas e investigaciones de campo para dar con los responsables. Quienquiera que sea, va a asumir la responsabilidad de estos lamentables hechos. Igualmente, queremos informar que en Mérida, en el lugar del sector El Caney, en la calle principal Villa Pueblo Llano, en la parroquia Las Piedras, municipio Cardenal Quintero de Estado de Mérida, lamentablemente, estos grupos terroristas le quemaron una vivienda al ciudadano José Ramón Quintero González, de 60 años de edad, de profesión artesano, y le destruyeron en su totalidad la vivienda rural que tenía allá en ese sector que se llama Pueblo Llano, y por eso hay dos personas detenidas, convictas y confesas, quienes causaron estos actos vandálicos con este señor artesano de la zona. Se incautaron un conjunto de evidencias de interés criminalístico que servirán como elementos criminalísticos para su juicio, son Jorge Luis Ramírez Becerra, de 26 años de edad, y Eneida María Ramírez Becerra, de 44 años de edad. Y al gobernador del Estado está haciendo todas las coordinaciones para lograr que este ciudadano nuevamente tenga su vivienda que está siendo articulada por la Gran Misión Vivienda Venezuela. También queremos informar sobre el esclarecimiento de algunos hechos ocurridos en el Estado de Mérida del pasado 24 de abril. Se trata de los dos fallecidos, Jesús Leonardo Zulbarán, de 41 años de edad, criminólogo, trabajador de la Gobernación, y Luis Alberto Márquez, de 52 años de edad, obrero del Hospital Universitario de Los Andes, donde también aparecen heridos de gravedad cuatro ciudadanos, Daniel Infante Zambrano, Yulesca Hernández Ortega, Daniel Escalona Dávila, y Luis Armando Hernández Rivera. Por este hecho, como autores materiales, fueron identificados el llamado alias El Curri, Javier Alexander Sandoval, de 19 años de edad, que pertenecía a la banda de El Pedroso, una banda que se dedica a la venta de drogas, robo, secuestro y sicariato. Este ciudadano, alias El Curri, falleció el pasado 10 de mayo de 2017 en un enfrentamiento entre bandas en el barrio Pueblo Nuevo. Fue fallecido por unos delincuentes que se enfrentaron por ajuste de cuentas. Este ciudadano El Curri es el que aparece como autor material de la muerte en contra del ciudadano Jesús Leonardo Zulbarán. También aparece identificado alias El Ruso. Este ciudadano está identificado, que está siendo plenamente identificado en las próximas horas para librar las órdenes de aprehensión y ya se encuentra plenamente identificado. Este Ruso, conjuntamente con El Curri, son los autores materiales de la muerte de estas dos personas que el 24 de abril fueron asesinadas. Vamos a ver un video, si lo tenemos a... para que vean la foto o el video, la imagen de este alias El Ruso cuando comienza a disparar a los manifestantes. Adelante, video. El Curri, es un video. También hemos identificado al ciudadano Antonio José y Triago Rojas, por aprender de 31 años, quien integra la Federación de Centro Universitario de la ULA y aparece sindicado en haber herido mortalmente a Daniel Alexander Infante Zambrano, de 25 años, estudiante de la Facultad de Economía de la ULA, conjuntamente con alias Carlito y alias Barón, que están siendo en estos momentos identificados. Es necesario destacar que esta investigación la está dirigiendo personalmente el subdirector del CICPC allá en el Estado de Mérida, que ha dado estos resultados, pero que este alias El Curri, Javier Alexander Sandoval, forma parte de una banda delincuencial dedicada a la venta de drogas, robos, secuestros, ha participado de manera directa en las acciones violentas y en el uso de armas de fuego. así como también el día de ayer se detuvo en Mérida a Carlos Alfredo Ramírez Flores, alias Pancho, de 27 años de edad, dirigente del movimiento estudiantil 13 de marzo de la ULA y militante de voluntad popular. Este individuo le fue retenido unos morteros de armas de fabricación artesanal, así como también, de acuerdo a las investigaciones, pudiera estar involucrado también en los asesinatos de los fallecidos antes nombrados y se evidencia la relación y la complicidad que tiene con El Curri fallecido el pasado 10 de mayo. Fíjense como un Twitter de Carlos Pancho Ramírez lo envía dando las palabras de condolencia del fallecimiento de alias El Curri, donde se evidencia la estrecha amistad que hay entre El Curri fallecido, participante como autor material del hecho el pasado 24 de abril, con Carlos Alfredo Ramírez Flores, Arias El Pancho, dirigente de voluntad popular y dirigente líder del movimiento estudiantil 13 de marzo. Así como también, como se demuestra claramente, como la derecha terrorista mantiene relaciones estrechas con delincuentes para cometer estos actos terroristas. Queremos significar al pueblo de Venezuela que nuestro pueblo de la mano, con el gobierno bolivariano, seguiremos trabajando para preservar la paz, la paz de la República, en perfecta unión cívico-militar, ante estas embestidas de la derecha fascista que debido a su frustración exacerbada, cada vez más exacerba, cada vez más la violencia. Nuestro reconocimiento infinito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente a nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana y a nuestra querida Policía Nacional Bolivariana, que en cada día deben enfrentar todas estas acciones terroristas. Nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha llamado a una constituyente para la paz. Sigamos construyendo el camino de la paz, de la convivencia solidaria, para la unión, para el trabajo, para el estudio y el desarrollo de nuestra querida patria Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias.